Según el abogado Maynor Curtis, defensor de la presa política Amaya Coppens, hay una serie de torturas psicológicas que las mujeres están viviendo en el chipote. Bueno, realmente el viernes estuve con Amaya, pude conversar con ella y me manifestó algunas cosas que son realmente anómalas en el sistema. En principio, por ejemplo, en la celda donde está Amaya, ella no tiene ninguna frazada. En el día la temperatura sube muchísimo, lo que produce mucho calor, pero en la noche baja la temperatura y les produce bastante frío. Entonces ellas solo tienen un colchón que está forrado con una tela delgada, ellas lo tienen que quitar, acostarse sobre el colchón y tratarse de cubrir con esa frazada, con ese forro del colchón. Entonces eso les produce frío y el frío hace que ella se despierte constantemente en la noche. Y eso es un tipo de tortura psicológica que se le hacen a ella, porque la tortura no es solamente con la intención de causar dolor, sino también como una forma de castigo. También a ella las requisan tres veces en el día, eso significa que las desnudan completamente y las revisan los oficiales, las tocan y a veces ellas sienten como una especie de manoseo. Entonces eso es degradante, porque no entiendo cuál es la razón. Si los oficiales revisan la comida antes que entre, entonces no hay ninguna razón por la cual haya que estarla desvirtiendo a las muchachas para buscar algún contrabando. Hay otra anomalía que se ha dado allí también, es que hace 12 días ellas les habían dado unos platos rojos y negros y entonces cuando llegaban en los platos desechables les ponían la comida en los platos rojos y negros y se las daban. Pero ellos no tienen jabón para lavar los platos, entonces solamente medio lo enjuagaban y eso les produjo diarrea a todos los muchachos. Entonces esas son cosas que nos están preocupando a nosotros por la salud de la muchacha. Yo entiendo que el chipote es un lugar de tránsito, donde las personas están mientras están en una investigación, pero ya ellos tienen más de un mes de estar allí y debieron de haber sido trasladados a un lugar donde presten mejores condiciones. Yo sé que el chipote no puede tener frazadas ni todas las condiciones que tienen las otras cárceles, pero los padres han solicitado que les permitan introducir las frazadas. Entonces si no pueden darle las condiciones y no dejan entrar las frazadas, pues que los trasladen. Para eso están los centros penitenciarios, como es el caso de La Esperanza, que tiene condiciones, no es que tampoco se desee un hotel, pero por lo menos tiene más condiciones para las personas que están siendo procesadas. El abogado Maynor Curtis dijo que el inicio del juicio de la banda de los aguadores será este 30 de enero. Este lunes se supo que las presas políticas Ivania Álvarez, Olga Valle, Amaya Coppens, Wendy Juárez y Olama Hurtado iniciaron una huelga de hambre exigiendo atención médica para Neymar Hernández. Para Noticias 12, Castalia Zapata.